La verdad que es un lindo desafío con todos los compañeros, y bueno, esperando poder hacerlo lo mejor posible para cumplir los objetivos del equipo. Si el técnico sí lo requiere, ya estamos listos, así que veremos qué decide el entrenador. Es la entrega al máximo, poder tratar de cumplir todos los objetivos que el equipo desea, y entregarme al 100% por mis compañeros y por el club.